Bueno, saludos mi gente, aquí el Gutiérrez nuevamente, que va a traer una recetita de lo más fácil del mundo, lo va a hacer arroz más posteado. Bueno mi gente, para que las hagamos posteado, arroz blanco, que está aquí, de ayer, habichuelas de ayer, que no las hay. Estos son unos choricitos ahí que hice picaditos, y vamos a hacer el procedimiento ahora. Bueno mi gente, vamos a coger el arroz, lo vamos a tirar en un sartén, el arroz se hace en un sartén. Le tira un poquito de sartén ahí, el arroz en un sartén, para tirar un poquito de ajo, yo le echo ajo, eso a discreción. Le vas a tirar, después que lo caliente, le vas a tirar toda la habichuela. Lo vas a menear, le tiras un poquito de sazón, para darle colorcito a esto bien nice, y te digo ya mismo como sale esto. Bueno mi gente, ya lo ven así, esto es a fuego alto, le tiras los chorizos, lo meneas, bien meneadito, hasta que se consola mi gente. Ya están viendo como están cogiendo el colorcito, el arroz. Pero el truquito mío es, caldito de pollo, le tiras un caldito de pollo, y espera que toda esa agua se evapore. Así que ya verán el plateo de esto. Bueno mi gente, ya ven ahí, ¿verdad? Lo dejan en aire, porque se evapora todo eso. Mientras tanto, le vas a tirar, así el antrillo, el antrillito bien chévere. Y, esperale, 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 esperale. Bueno mi gente, ya vieron que se evaporó, ve como quedó ese zorrocito. Eso va bajando con unos amarillos, y una churetita, y eso va a quedar, ya hay mucho que emplacen. Bueno mi gente, ¿qué ustedes creen? Así quedó ese platito, ahora le tiran un poquito de decoración con perejil. Y eso mire, va adentro, va adentro, va adentro, va adentro. Así que, recuerden mi gente, cocinarlo más fácil del mundo después que lo haga mejor con el corazón.